Existen cosas que al día de hoy muchos jugadores aún desconocen, como cuando se pegan demasiado a la pared y su arma traspasa, o cuando pones un sistema de trofi para que el misil predador no te pegue. Hoy te traigo 10 cosas que seguramente no conocías del juego. Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrir cuáles son estas cosas. Y bueno gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les traigo algunas cosas que posiblemente no conocía, sobre todo para la gente nueva o gente que no le presta mucha atención a los detalles del juego. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Evangelina Kale, que se acaba de ser miembro del canal de Oro. Muchísimas gracias por ello y también quiero agradecer a Art Oscuro que acaba de convertirse en miembro platino. Y por supuesto también a la gente que está dejando su me gusta en este video, muchísimas gracias por ello. Y sin nada más, ahora sí, vamos a continuar con el video. Número 1. Puedes eliminar a un enemigo si le lanzas un sistema de trofi. Como todos saben, el sistema de trofi sirve para defenderte de los ataques explosivos. Sin embargo, si lanzamos uno directamente a un enemigo, le vamos a hacer 10% de daño. Se entiende que no vamos a estar lanzando 10 veces el mismo trofi para poder hacer una baja. Lo que tenemos que hacer solamente es esperar el momento adecuado. Cuando veamos un enemigo realmente tocado, lanzárselo. Imagínate hacer una baja como esta, es demasiado épico. Y ahora agrégale que si lo haces en la cámara de muerte final, todavía puede ser más épico. Número 2. El coctel molotov apaga la bomba criogénica. La bomba criogénica sirve para ralentizar a los enemigos, ya que al pisarlo, esos van a quedar congelados. Sin embargo, si lanzamos un coctel molotov a esa bomba, vas a ver que va a desaparecer por completo. Pero ojo que también desaparece el coctel molotov. Y si por el contrario, primero lanzamos un coctel molotov, luego queremos lanzar la bomba criogénica, esta se va a desaparecer. O sea que tiene más poder el coctel sobre eso. Aunque yo siempre voy a recomendar que mejor uses una termita que es una combinación de ambas. Número 3. El sistema de trophy evita al misil predador. Cuando tú pones un sistema de trophy, ves que en tu minimapa te van a lanzar un misil predador. Aunque el enemigo te apunte demasiado bien, este nunca va a pegar. Porque el sistema de trophy va a hacer que este explote justamente antes de llegar al suelo. Yo a este lo recomiendo siempre poner en donde vas a capturar o proteger. También por supuesto en tu propia base. Ya que muchas veces los enemigos quieren tomar el reaparecer para poder eliminar a varios a la vez. Es decir, a todos tus compañeros cuando van reapareciendo. Y el sistema de trophy realmente puede ayudar. Y lo mejor de todo es que no se destruye con solamente un misil. Ojito con eso. Número 4. Se puede pegar tras la pared sin llevar la ventaja de balas blindadas. Mucha gente no se arriesga a hacerlo porque siente que si no lleva esa ventaja, no va a poder atravesar las paredes cuando dispares. Sin embargo, déjame decirte que hay muchas paredes, sobre todo maderas, que son traspasables. Aunque no tengas esa ventaja. Como te estoy mostrando aquí, vamos a pegarle de este lado que es como fierro. Y de igual manera este hace daño. Yo les recomiendo bastante porque realmente vale más la pena pegar donde no te ven, a meterte por el frente y arriesgar a que el enemigo te pueda reventar. Pero cabe destacar que no todos los lugares vas a poder hacerlo. Solamente la madera está 100% asegurado. Número 5. Al tirarte al suelo cerca de una pared, no puedes girar. Es muy normal que quieras ir a pillar a un reaparecer de un enemigo justamente en una pared pegado y tirarte al suelo para que no te vean. Hasta ahí todo no bien, sin embargo, si un enemigo te llega por la espalda y quieres girar, no vas a poder girar acostado. Tu personaje se va a parar automáticamente porque te va a aparecer un bloqueo. Ya que es lógico porque el personaje en ese espacio no cabe. Así que obligatoriamente te tienes que parar. Esto aplica para cuando te pones muy cerca de una pared o cuando te pones en medio de dos paredes. Pero por supuesto, pegarte mucho a la pared va a hacer que no puedas mover tu pantalla hacia otro lugar. Número 6. Se puede restaurar una torreta dañada. Cuando tú pones tu torreta, lo último que quieres es que alguien venga y la destruya. Es normal que todo mundo quiera destruirla, de lo contrario va a estar molestando al equipo enemigo. Sin embargo, cuando veas que tu torreta ya está empezando a sacar humo, es señal de que está a punto de destruirse. Lo que tienes que hacer es simplemente acercarte un poco a esa torreta y agarrarla. Así es, una vez que tú le das en recoger, la puedes plantar en otro sitio y vas a ver que la torreta está totalmente sana. Es decir, tiene de nuevo toda su salud. Eso te puede ayudar a que la torreta siga manteniéndose realmente activa y sea más difícil destruirla. Pero por supuesto, tiene un tiempo y cuando el tiempo acabe, por muy sana que esté, la torreta va a desaparecer. Pero por lo menos te puedes llevar aún más bajas. Número 7. Si te pegas mucho a la pared, tu arma se verá desde el otro lado. Urge que este video lo vean los compañeros con los que me suele emparejar, ya que se plantan en ventanas a estar apuntando y se ocultan, pero su arma se sigue viendo. En ese caso, cualquiera que los vea, les va a poder hacer un wallbang. Es decir, los va a reventar a través de la pared, porque no tienen en cuenta que los están observando. Todas las armas traspasan, a excepción de los metales, por supuesto. En el metal el arma, ahí sí no se ve y aplica lo mismo para cuando te pones a campear y tienes el láser. Es ilógico hacer eso porque te van a ver de todos los lados. Número 8. Se puede poner la pantalla en tercera persona. Aunque en todos los torneos esto está completamente prohibido, en las partidas ranked esto es muy legal. Y es que si haces un emote, tu pantalla se va a poner en tercera persona. Bastaría solamente dar un giro para ver a través de la pared, a través de la ventana, o sea, de donde no puedes ver en primera persona, donde si te asomas posiblemente te desinstalen de un francazo, etc. Esto se le puede sacar muy buen provecho solamente en buscar y destruir, ya que en los demás modos te pueden reventar en lo que andas haciendo tus emotes y bailes. Número 9. Usar de escudo un auto destruido. Está comprobado que un auto completamente nuevo, es decir, con vidrio, ventanas y lo demás, es completamente un peligro. Ya que si te colocas atrás y el enemigo te dispara, te va a reventar porque seguramente hará explotar el carro. Además de que no puede disparar a través de los vidrios, de los cristales. Sin embargo, si nosotros esperamos a reventar a este carro, es decir, destruirlo, ahora a través de las ventanas podemos cubrirnos para disparar. Es muy difícil que tú puedas reventar a un enemigo que se está escondiendo tras una ventana de un carro destruido a larga distancia. Sin embargo, para él, todo lo contrario, ya que él sí te ve completo porque ve a través de las ventanas tu cuerpo descubierto. Número 10. Se puede subir y bajar las escaleras pecho a tierra. Esto lo puedes aprovechar en el modo de juego de buscar y destruir demasiado. Ya que al estar pecho a tierra, el ruido que haces es realmente mínimo. Ahora agrégale, si le pones silencio mortal, esto va a disminuir aún mucho más. Pero sobre todo lo puse porque me da gracia como es que este se ve arrastrándose. No sé, demasiado turbio. Y bueno, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenten qué cosa no sabían o cuál faltó agregar. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Comenta, yo llegué y le daré un corazón a tu comentario. Sin nada más, yo me despido y nos veremos hasta la próxima. Por supuesto, en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!